Germán Varela es un exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Durante sus ocho años en las filas, estuvo vinculado a una unidad antisecuestro y participó en operaciones de inteligencia. Actualmente, desde su exilio en Estados Unidos, mantiene contacto con oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Según sus fuentes castrenses, el cuestionado presidente Nicolás Maduro vive en una constante zozobra ante la amenaza de una opción militar de Estados Unidos. Se siente nervioso ya que está con su parayoga y que en cualquier momento pueda entrar alguna operación especial que lo pudiera tomar y sacar automáticamente del poder. De acuerdo con este exoficial, en caso de que Estados Unidos optase por una operación militar en Venezuela, como ocurrió en Panamá en 1989 cuando inició la operación en la que fue depuesto el general Manuel Antonio Noriega, Maduro podría escapar del Palacio de Miraflores a través de unos túneles peatonales. Existen tres túneles. El primer túnel va del Palacio de Miraflores hacia el Palacio Blanco, pasando por debajo de la avenida Andrés Bello. El segundo túnel va del Palacio Blanco a una entrada del Regimiento Guardia de Honor y el tercer túnel va del mismo Palacio Blanco a otra entrada del Regimiento Guardia de Honor. Estos túneles se comunican entre sí. Si en cualquier momento quisiera salir de estos túneles, tiene que hacerlo por las puertas principales de cada una de estas edificaciones. Germán Varela es hijo del general de brigada Germán Rodolfo Varela Araque, quien fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. Asegura que conoció tanto de su padre como de otros altos oficiales detalles sobre unos búnkeres que también podrían servir de refugio para el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Uno de esos búnkeres está ubicado en el edificio de la Comandancia General del Ejército, que está en Fuerte Atiuna. Pudiéramos estar hablando que son de cuatro niveles en el subsuelo prácticamente. Y estaríamos hablando de otro ordenado por hacer por el presidente Chávez en el año 2008-2010, que es la sede del Comando Regional 5, la nueva sede del Comando Regional 5 que se encuentra en Tazón, que es un búnker de almacenamiento y protección. Germán Varela hizo parte del casi centenar de oficiales y suboficiales que en octubre de 2002 se tomaron la plaza de Altamira en Caracas y llamaron a la insurrección militar en contra del entonces presidente Hugo Chávez. Luego de esta revuelta, Varela salió de Venezuela tras recibir amenazas. Usted tiene contacto con oficiales activos, con oficiales en retiro. ¿Qué se comenta sobre este particular? Escuchan al lobo. El lobo está rondando, en este caso es la comunidad internacional. Muchos de ellos comentan que al momento de suscitarse una situación de intervención militar, muchos dejarían los cuarteles. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarse o no están preparados, no tienen el apresto operacional para enfrentarse con ninguna fuerza extranjera.